verás, vamos a ver, voy a copiar esto, voy a deshacer, un momento, ahí, y elimino la variable de desfase, verás, hace un momento esto era estático, eso quiere decir que cuando, o sea, por defecto es 0, porque si yo no le digo nada es 0, yo le puedo meter 200 y menos 200, pero claro, si ahora recargo, le meto menos 200, pero esto ya no me responde, ¿por qué? porque le ha aplicado menos 200, pero yo no quiero aplicar menos 200, yo quiero decirle a estos menos 200, quítale otros menos 200, de la misma forma si hago así, me hace más 200, pero si yo vuelvo a aplicar, no me va sumando, ¿para qué he creado una variable? precisamente he creado una variable para eso, he creado una variable para decirle que el valor de desfase es desconocido y es variable, es 0 al principio, y que cada vez que yo pulse al botón vaya quitándole y quitándole y quitándole y quitándole o vaya poniéndole y poniéndole y poniéndole y poniéndole y poniéndole, y de esa forma yo no pongo 200, sino que pongo lo que sea, o sea, 200 multiplicado por el desfase, y de esa forma es infinito, cuidado, es infinito quiere decir que también tiene problemas, porque yo hago así y si te fijas, lo que ocurre es que llega un momento en el que se acaba, pero sigue desfasando, no pasa nada, porque ahora luego lo que vamos a hacer es poner límites y al poner límites, evidentemente, pues evitaremos, digamos, que se pueda ir más allá de, como te digo, los límites del archivo. Antes de crecer más, eso sí, yo creo que ya es conveniente que empecemos a separar, esto es una aplicación típica en HTML, CSS y Javascript a la que luego, por cierto, cuando llegue el momento le meteremos PHP y MySQL, porque estos elementos saldrán de una base de datos, pero es la típica que empiezas con un archivo y llega un momento en que crece hasta que se hace incómodo de trabajar, entonces para ello es para lo que vamos a crear un nuevo archivo, a este archivo le voy a meter el estilo, lo guardo como, a ver, un momento, está desplegando, vale, lo guardo como, voy a crear una carpeta nueva llamada estilo, lo guardo como estilo.css, ahí lo tenemos, ahora voy a reajustar la sangría, vale, y lo mismo hago con Javascript, con Javascript, hago nuevo archivo, lo pego, reajusto la sangría, lo guardo dentro del proyecto, en la carpeta, una carpeta llamada js y lo guardo como código.js, me dan igual los errores, ya sé que no son correctos y ahora lo que tengo que hacer es reenlazar, aquí en el script digo que esto está en js barra código.js, para que el programa entienda donde está y ahora el estilo lo cambio por un link, rel es igual a stylesheet y href es igual a estilo.css y de esa forma he externalizado los archivos y evidentemente me aseguro de que esto sigue funcionando exactamente igual, no sea que al externalizarlos pues hubiera cometido algún error y me lo hubiera cargado, que eso a veces puede pasar, también te lo advierto. Entonces ahora, una vez que tengo esto, una vez que he externalizado, a continuación, si tengo una sección, quiero hacer, pues como estas plataformas de vídeo, quiero poner diferentes secciones, vale, entonces cojo la sección, voy a hacer una cosa, aquí voy a poner h2, digamos últimos estrenos y así cuando ahora copio, copio y pego, copio y pego, voy a poner unos cuantos, hago así, vale, y tengo diferentes, luego cambiaremos últimos estrenos por yo que sé, sabes, cosas que te pueden interesar, series de misterio, vete a saber. Entonces esto parece que está bien, parece que esto está preparado para que, digamos, cada uno de los elementos, cada uno de los sliders funcione independientemente, pero lo cierto es que no, lo cierto es que no, porque si yo toco un botón, automáticamente se me mueven todos, da igual que botón toque, porque automáticamente se me mueven todos. Entonces vamos a analizar el por qué ocurre esto y vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Tiene solución, porque precisamente la solución no es difícil, pero sobre todo el reto que tiene este ejercicio es entender por qué está ocurriendo esto. No te preocupes por que el código HTML sea muy extenso, evidentemente, porque sabemos que esto lo he hecho en plan de copiar y pegar para luego poder automatizarlo con Javascript, con PHP o con lo que sea, pero de momento, ahora a continuación, lo que me interesa es ir al código, ahora trabajaremos por cierto un poquito la cabecera, pero ahora de momento lo que me interesa es ir al código, vamos a ir aquí al código, vamos a guardar el estilo y verás, el problema está en que yo he creado una variable de desfase y yo le he dicho que cuando pulse al botón anterior sobre el ribbon le aplique SCSS, pero yo no he especificado qué ribbon, yo no he especificado si es un ribbon o son todos los ribbons, entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Lo que hace el programa es automáticamente coger y decir todos los ribbons los tiro para un lado. Bien, entonces en este caso lo que tengo que hacer es que cuando pinche este botón anterior, ahora es cuando te voy a explicar el significado de la palabra this, cuando pinche el botón anterior no quiero que cualquier ribbon tenga este estilo, lo que quiero es que solo el ribbon que yo te diga, solo el ribbon que pertenezca a este elemento es el que tiene que realizar esa función. Entonces para ello voy a hacer lo siguiente, vamos a ver, déjame escribir una línea aparte, voy a decir this.parent, parent quiere decir ves al elemento paterno, o sea ves al elemento superior, vamos a verlo, botones, ah no, 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 botones no, ah sí, 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 botones sí, vale, muy bien, ahora ves al elemento superior, ahora ves otra vez al elemento superior, punto parent, dentro del elemento superior, búscame un elemento llamado ribbon, punto find, ribbon, y a ese elemento, sobre ese elemento, sobre ese elemento, a continuación, sobre cada uno de esos elementos, aunque en este caso hay uno, es cuando realmente le voy a aplicar, mira casi, espera, venga, este this, vamos a verlo, no sé si va a funcionar, un momentín, déjame formularlo, esto lo pego también aquí, vale, hago así, vale, y fíjate que me está funcionando solo sobre este elemento, pero cuidado, esto está bien, esto está cerca de estar bien, pero no está bien todavía, porque yo ahora lo que voy a hacer es que cuando pincho aquí, fíjate que plank me va a este elemento, o sea, no sé si lo has visto, pero para que veas lo que quiero decir, voy a llevar a este hasta el final, y ahora con uno que mueva aquí, me lo lleva también hasta el final, ¿por qué? por una razón muy sencilla, porque cada sección, eso es, vale, ahí has llegado a la conclusión, y es que cada sección debería tener su desfase, pero problema, he creado un único desfase, entonces a continuación, lo que voy a hacer es aprovecharme de que cada una de las secciones va a tener su propio desfase.